Pero no siempre tenemos hasta el nivel de gastos. Además, ¿ya sabes qué es así de Yerdal? Nos dejaron prácticamente en bancarrota. ¿Sabes, Rukille? Quiero enviarle algo de dinero a mi padre. ¿Por qué? Y si Gumus necesita algo, enviamos a nuestra hija donde mi padre. Pero él no está en una buena situación. No quiero que mi hija sea una carga. Tienes razón. Se siente mucho su ausencia. La extraño tanto. Yo también, Rukille. Quizás deba ir a buscarla a final de este mes. Buena idea. Ya deben haberla disfrutado bastante. Vamos, entremos a casa cuanto antes. O Renzi se pondrá a gruñir. ¿Gumus? ¿Gumus? Sí. Dime, cariño. ¿Ya te vas? Ajá. Estoy exagerada.